Música Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Bonnie Moctezuma y los invito a iniciar la semana con este programa de nombre Extracto. ¿Me acompañan? Música Iniciamos el Extracto de hoy con la siguiente información. Son ya 40 años que una de las instituciones educativas más importantes de nuestro país forman profesionales de la educación con gran conocimiento a través de modelos y estrategias pedagógicas que contribuyen a comprender y transformar la educación de México, la Universidad Pedagógica Nacional. Conozcamos más de esta institución en el reportaje que a continuación les presentamos. Música La erupción del volcán Xitle transformó la fisiología del Pedregal al sur de la Ciudad de México. Enclavada entre el tesontle del camino hacia la Jusco, se erige la Universidad Pedagógica Nacional, la institución que forma profesionales de la educación en licenciatura y posgrado. Desde hace 40 años, sus estudiantes y egresados atienden las necesidades del sistema educativo nacional y a la sociedad mexicana en general. Fue creada en 1978 por decreto presidencial para ofrecer educación superior, diplomados y cursos de actualización docente al tiempo que sus académicos y estudiantes realizan investigación en materia educativa. Tiene presencia en todo el país al contar con 70 unidades, 208 subsedes y tres universidades pedagógicas estatales. Cuenta con 70 planteles al interior del país, 208 subsedes y una infraestructura muy importante en la Ciudad de México. Con un núcleo académico también de una dimensión considerable. La universidad cuenta con 4.500 académicos aproximadamente. En esa dimensión, en cuanto al tamaño de su planta académica, se refleja en la matrícula que atiende la universidad. Ahorita tenemos, también en números redondos, 80.000 estudiantes en la institución, 10.000 de ellos están aquí en la Ciudad de México. La UPN, como también se le conoce, es la institución pública más importante en la formación de profesionales especializados en el área educativa, debido a que genera conocimiento, modelos y estrategias pedagógicas que contribuyen a comprender y transformar la educación del país. Bajo el lema, educar para transformar, abarca todas las disciplinas que convergen en el área educativa. Formar profesionales de la educación. ¿Qué se quiere decir con esto? Profesionistas que estudian las disciplinas que convergen en el área educativa. La psicología, la pedagogía, la sociología, la administración, la educación de indígenas. Y además las didácticas especiales, como las matemáticas, las ciencias, el español, las ciencias sociales, la filosofía, la historia. La UPN tiene autonomía académica en temas como oferta, actualización, innovación, creación y diseño de programas de estudio, de investigación y de difusión. De esta manera, en los últimos años ha creado cuatro nuevas licenciaturas que se ofrecen totalmente en línea y que han tenido una excelente recepción por parte de los profesores, entre otras fortalezas, por sus innovadoras opciones de titulación. Se crearon cuatro nuevas licenciaturas, son licenciaturas de nivelación. Están dirigidas a profesores en servicio en algún nivel de educación obligatoria, de preescolar al bachillerato, que ya tienen un número de años operando como docentes habilitados, no tienen formación docente. Y entonces se creó la licenciatura en educación inicial, la licenciatura en educación preescolar, la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en educación media superior. La calidad de la enseñanza de la Universidad Pedagógica Nacional se ve reflejada en las 40 generaciones de egresados que han contribuido ampliamente con el desarrollo de la educación en México. Después de 40 años, muchísimos egresados de la universidad, de estos profesores en servicio, se han formado y ahora están participando en cuadros técnicos y políticos, en las secretarías de educación de los estados, en distintas instancias gubernamentales de mucha importancia como la educación de adultos, la capacitación en el Issste, en el IMSS, en el INEA. La Universidad Pedagógica Nacional es un referente en la calidad de los programas que imparte. La licenciatura en psicología educativa se ubica en los primeros lugares de las mejores universidades del país, al tiempo que también destaca en investigación educativa, ya que el Ranking Iberoamericano CIR 2017 indica que la sede en Ciudad de México es una de las 100 instituciones con mayor número de publicaciones en revistas indexadas. En nuestra región se emprenden esfuerzos para elevar la calidad educativa, ya que las cifras no son muy favorables en este aspecto, pues más de la mitad de los estudiantes de nivel básico muestran eficiencia en habilidades básicas de aprendizaje. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas contemplan la educación inclusiva y de calidad. A nivel mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. En América Latina se están emprendiendo esfuerzos para elevar la calidad educativa. Teresa Bracho, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, destacó la importancia de que los sistemas en la región comparten experiencias que contribuyan a impulsar la calidad de la educación, como ocurrió en el tercer seminario internacional, que tuvo lugar en la Ciudad de México. En este diálogo de cómo buscar una agenda estratégica para América Latina que nos permita ser más claros para nuestros propios países, para nuestros propios sistemas educativos y también en la agenda internacional. Que América Latina, que tiene un trabajo muy serio en términos de medición de calidad, en términos de evaluación de los sistemas educativos, pueda contribuir a la agenda internacional de una manera más sistemática y organizada. Elevar la calidad de la educación implica consolidar los sistemas educativos, poniendo énfasis en las evaluaciones, para que a partir de esos datos se propongan acciones de políticas que se traduzcan en mejoras. Para ello, es necesario contar con métodos de evaluación que brinden información sobre el estado que guardan los sistemas educativos de la región, que contribuyen a cumplir con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Corresponder al objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que corresponde a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y ser capaz de promover las oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de toda su vida. Nuestra agenda, sin duda, es mejorar la vida y la calidad del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de todos nuestros países y lograr unas sociedades más equilibradas, igualitarias y justas. En el foro participaron especialistas de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, así como representantes de organismos internacionales para compartir experiencias para orientar de manera adecuada las acciones de política educativa, pues si no se reconocen las fallas, no se pueden realizar acciones de mejora. Coincidieron en que no se puede lograr la meta de una educación de calidad para todos en la región latinoamericana con las condiciones en las que se encuentran los sistemas educativos, de ahí que sea necesaria una reorientación de las políticas educativas basadas en evidencias que proporcionan la información de los sistemas de evaluación. Esta mañana en nuestra sección Orientación Vocacional nos acompañó el doctor Raimundo Calderón Sánchez, director nacional de Psicología de la UVM, para platicarnos sobre la maestría en Psicología del Deporte y Actividad Física. Primero nos explicó de qué trata esta maestría y nos dio el antecedente de ella. Hace muchos años que existe esta línea, digamos, de trabajo profesional en psicología. Sin embargo, es cierto que de manera particular el gobierno de nuestro país y diferentes instancias relacionadas con el deporte a nivel nacional, los últimos 10 años aproximadamente le han dado un énfasis muy importante a los procesos de formación, de tal forma que podemos ver que afortunadamente nuestros selectivos a nivel nacional han tenido un poco más de protagonismo, como digamos en concursos a nivel internacional. Sin embargo, también es cierto que cuando se ha visto hacia la parte de la formación de cuadros de profesionales en el área precisamente técnica, nos damos cuenta que un alto porcentaje de los técnicos en nuestro país, de los diferentes selectivos a nivel nacional, son extranjeros. Esto significa que en México en realidad tenemos poco tiempo, yo diría muy poco tiempo, tratando de formar en el posgrado profesionales que apoyen mucho a nuestros selectivos nacionales, pero además con una característica particular de esta maestría, porque no solamente es del deporte, también es de la actividad física. Sabemos que nuestro país desafortunadamente ocupa algunos de los primeros sitios en cuestiones de obesidad infantil o de obesidad en adultos, y la verdad es que el asunto de la actividad física tiene que ver por supuesto con el deporte, pero también tiene muchísimo que ver con la salud. Y necesitamos profesionales que puedan, utilizando digamos estos dos grandes objetivos, trabajar con nuestros selectivos a nivel nacional con los deportistas, promoviendo el alto rendimiento, un entrenamiento preciso, pero también con la población en general para tratar el tema de la actividad física, que es tan importante. Nos platicó de qué manera le imparten en su institución. La Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, tiene una oferta, o tiene una oferta parecida a esta, sin embargo lo que es cierto es que a nivel nacional ha habido como más tendencias hacia la línea de la especialidad, sin que esto tenga un valor necesariamente como el posgrado, o diplomados, o algún tipo de aportaciones dentro de la educación continua de muchas universidades, que fomenta, sobre todo en el caso de entrenadores, como una visión más o menos teórica, con las características que estamos presentando hoy la maestría, no conocemos ninguna a nivel nacional. Esto significa que lo que se está buscando es precisamente tratando de ocupar un espacio vacío dentro de nuestro país. Nos dijo para quiénes va dirigida esta maestría. Lo que estamos buscando en la universidad es precisamente profesionalizar esta área técnica, el deporte. Por eso es que sí hemos establecido de manera muy precisa, digamos, ciertas formaciones previas, académicas, como puede ser la medicina, la psicología, por supuesto, puede ser la enfermería, pueden ser inclusive aquellos egresados de licenciaturas relacionadas con el deporte. ¿Por qué no entrenadores o por qué no personas que no tengan cursada una licenciatura como las que acabo de mencionar? Porque lo que pretendemos es precisamente que desde lo teórico empiecen a surgir las estrategias. Sería muy interesante comentarles, por ejemplo, que hay algunas lesiones que de pronto son de carácter más psicológico que físico en los deportistas, y que esto tiene que ver con que al deportista le cuesta mucho trabajo cierto tipo de enfrentamientos. Un invitado más en nuestro estudio fue Jorge Armando Bonilla, reportero de la Agencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien vino a platicarnos de un trabajo especial que realizó de nombre El Guardián de Nuestro ADN Vegetal. Primero nos platicó cómo se trabajó este interesante reportaje a partir de su marco teórico. El objetivo es dar a conocer precisamente la labor del Banco Nacional de Germoplasma, un espacio que funciona, como bien dice el título del trabajo, como el guardián del ADN vegetal de los mexicanos. Y su objetivo es preservar las plantas y semillas que existen en México para evitar que estas se extingan. Entonces se trata de un espacio creado en el año 1980 y consta de dos cámaras frías en las cuales se albergan a menos 20 grados Celsius alrededor de 29 mil colectas curatoriales. Y básicamente de eso se trató este reportaje, darle a conocer a la gente que hay un espacio que se dedica a preservar el material genético vegetal de los mexicanos. Nos dijo cuáles son las relevancias que arroja esta investigación. Y es el preservar las semillas, evitar que estas se extingan. Al trabajar este reportaje nos comentaba el doctor Jesús Aksayacatal Cuevas, que es el curador del Banco Nacional de Germoplasma, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, que existen en el banco semillas de plantas que ya no hay en México, plantas que desaparecieron, que estaban en su hábitat natural y que desafortunadamente por la huella del hombre, por el cambio climático, desaparecieron estas semillas. Se tienen resguardadas en este espacio, pero lo curioso es que esas semillas se tuvieron que rescatar del Banco de Germoplasma de Estados Unidos. Eran ellos quienes tenían estas semillas. Cuando se dan cuenta que ya no existe la planta en México, el Banco Nacional de Germoplasma de México, inicia un trabajo de cabildeo político con el Banco Nacional de Estados Unidos para repatriar este material. Y eso nos dice mucho de la importancia de la labor de este centro. Si no existiera un lugar como el Banjev, sencillamente esas plantas ya no existirían y muchas de esas plantas son endémicas de México. Entonces no solo ya no existirían en México, sino que también ya no existirían en el mundo. Nos explicó por qué se han ido extinguiendo estas importantes semillas. Es multifactorial. Lo que nos explicaba el investigador es que existen varios factores. El principal es la huella del hombre, los procesos de urbanización a los que se ha sometido el campo mexicano. Otro de los factores es el cambio climático, que de repente empieza a arrasar con algunas especies que no logran adaptarse a estos cambios del clima y que también desaparecen. Y otro de los factores es la importancia comercial de algunos granos. Existen semillas que son para alimentación y que son de importancia comercial y que cuando empiezan a perder ese valor comercial, simplemente la gente que se dedica al campo deja de plantarlas, deja de cultivarlas, incluso las comienza a arrasar para dar paso a otros cultivos que sí tienen valor comercial. Pero en términos generales son muchos los factores que influyen para que pasen. Nos indicó cómo se arrastrean dichas semillas para importarlas. El doctor hacía mucho énfasis en que este trabajo es colaborativo. Se involucra no solo él, sino investigadores de otras instituciones como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional. Se involucran muchos de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, que es una población estudiantil con características muy particulares. En muchos casos se trata de jóvenes que vienen de comunidades rurales, de familias que se dedican al campo, exactamente. Y son ellos mismos los que comienzan a traer estas semillas a la Universidad Autónoma de Chapingo, colaboraciones con universidades de otros estados de la República. Y algo en lo que el doctor hacía mucho énfasis cuando realizamos este reportaje es en la colaboración de los propios campesinos. Salen los investigadores al campo mexicano, a diversos estados de la República, entran en contacto con los campesinos y son los campesinos los que les comparten mucho material genético, les hablan de variedades de lote, por ejemplo, que comienzan a desaparecer y son ellos quienes le llevan al investigador estas semillas y le dicen, por favor, guarde este material y evite que se extinga. Finalmente nos dijo cuál será el futuro de estos bancos de semillas, además de indicarnos dónde encontrar este interesante trabajo del Conacyt. Lo que nos comentaba el investigador es que este tipo de lugares como el Banjep no deben convertirse en una especie de bodega de semillas. En ellos se realiza investigación y esta investigación va enfocada a conocer las propiedades de la semilla para, como bien dice, reinsertar aquellas plantas que se han extinguido y también para ayudarlas a que se adapten al cambio climático, para darle un nuevo valor comercial. También se están buscando propiedades nutricionales, por ejemplo, en algunas variedades de semillas como el maíz palomero toluqueño, que dice, este maíz palomero ha dejado de cultivarse en la zona de Toluca, entonces estamos buscando otras propiedades nutricionales para darle valor comercial y que el campesino lo vuelva a plantar. Ese tipo de cosas son las que se están realizando a partir del Banco Nacional de Termoplasia. Pueden encontrar este texto y muchos otros más de los que se generan en la agencia informativa Conacy en la página que es www.conacyprensa.mx En otros temas, si aún no sabes dónde continuar tus estudios a nivel medio superior, el Instituto Politécnico Nacional te invita a Exposiográfica, una exposición dirigida a todos los interesados en ingresar a este nivel educativo en el IPN. En ella puedes conocer la oferta académica y los servicios educativos que esta institución ofrece. La Expo Profesiográfica del Nivel Medio Superior 2018 del Instituto Politécnico Nacional es un evento de orientación vocacional. En el recorrido, los alumnos podrán conversar con docentes, orientadores vocacionales y alumnos de las distintas escuelas para que los egresados de secundaria elijan con mayor certeza su futuro profesional. Aquí podrán, en esta expo, revisar los planes de estudios, conocer las posibilidades de inserción laboral, las expectativas de desarrollo profesional y académico, así como los servicios educativos, culturales, de apoyo y extensión para apuntalar y complementar su actividad académica. La oferta educativa del IPN es amplia, la cual se compone de 50 programas académicos en tres áreas del conocimiento, ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. De estos tres esquemas educativos, 35 se imparten en el sistema presencial y 15 a distancia. El IPN cuenta con 15 centros de estudios científicos y tecnológicos. En esta exposición podrán ustedes encontrar las diferentes especialidades que nuestro bachillerato tecnológico ofrece, que les da la oportunidad de continuar estudios superiores en nuestras escuelas o en cualquier universidad que ustedes elijan, pero que también les da una formación técnica para que en su caso puedan ustedes generar su propio empleo o bien insertarse en el mercado laboral. Los estudiantes de secundaria durante su recorrido por la expo salen más informados sobre las instalaciones y el programa académico que ofrece cada colegio. Nos han compartido bastante información acerca de que es una de las mejores escuelas en México, hay como muchísimas oportunidades de distintas carreras con muy buen nivel académico que puedes estudiar, entonces pues básicamente para ver como un poquito más hacia dónde orientarme para tener un buen nivel de medio superior. Me gustó el CECID 15, el CECID 6 y el CECID 12. El CECID 15 y el 6 porque es como de biología, de química y me llama la atención medicina. Y el CECID 12 porque es derecho, administración y me gustó, me llamó la atención esas carreras. Los estudiantes que asistan a esta expo podrían realizar una prueba de simulación de examen de admisión de forma completamente gratuita, con un horario de 9.30 a 17.30. En esta ocasión, la prueba diagnóstica incluye un apartado de inglés y un cuestionario de orientación vocacional, con el propósito de que con el apoyo de sus tutores, los estudiantes analicen sus aspiraciones, aptitudes, intereses, personalidad y destrezas físicas e intelectuales. Algunos estudiantes están dispuestos a presentar el examen de simulación, aunque estén indecisos de elegir una escuela. Sí, estoy lista con nervios, pero sí estoy lista para hacer el examen. A mí me gustaría la número 1, pero todavía en esa estoy como un poquito indecisa, pero sí me gustaría más la 5. Se me hace mejor. Sí me gustaría salir con una carrera que también me gusta como contaduría, para ya tener otro plan también hecho, por seguridad. La Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior la podrán visitar del 20 al 27 de noviembre de este año en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis, en el casco de Santo Tomás. Y para los amantes de los eventos culturales, se lleva a cabo el Festival Cultural Amado Nervo, del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Un encuentro con un gran cartel nacional e internacional que no te debes perder. Aquí los detalles para que asistas con toda tu familia. Amado Nervo es el Nayarita más destacado del siglo XX, reconocido no solo por su trayectoria como escritor y poeta, sino también por su labor como periodista y diplomático. Y en honor a él, se creó el Festival Cultural Amado Nervo en 2001. La edición número 18 de este festival se llevará a cabo en Tepic, Nayarit, en 12 sedes de la entidad. Es el evento cultural y artístico más importante de dicho estado, que este año está dedicado a los forjadores de la identidad cultural nayarita, sus pueblos originarios. El festival este año se desarrolla del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Y pues sí, tenemos una cartelera tanto nacional como local de eventos. En el caso de la cartelera nacional, tendremos la visita de Montseo Periné, tenemos la participación también de Pate de Juan, de Astrid Haddad, de María Reina, y su espectáculo de Ópera Mixe. Tenemos también la Compañía México de Colores, la Compañía Ópera Guau, que es el Teatro Ópera para Niños. Serán presentes 130 artistas nacionales y 313 de la región. Algunos serán partes del primer encuentro internacional de nuevos realizadores, creado con la intención de contribuir en la promoción de las manifestaciones culturales y artísticas del pueblo nayarita. La organización del evento reconoce y apoya al talento juvenil cinematográfico, por lo que abre un espacio para que los jóvenes dedicados a este arte puedan expresarse. Tenemos otro evento también, que es el Encuentro Internacional de Nuevos Realizadores. Desde hace cinco años ha habido un movimiento sobresaliente en el estado de jóvenes universitarios que han participado en rallies nacionales e internacionales que han ganado premios, entonces la idea es atender esa disciplina, darle un realce dentro del festival. Y bueno, este año se organizó este encuentro, que es básicamente un rally de realización de cortometrajes, que se van a hacer cuatro universidades locales, perdón, cuatro proyectos de tres universidades locales, junto con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala como delegación invitada. Entonces se filmarán cinco cortometrajes y tendremos una gala de proyección durante el festival también. Se realizaron eventos especiales como la Noche de Museos y un concierto de la Orquesta Jaranera del Mayá. En este evento también se distingue con la medalla al mérito artístico al artista villarrica Álvaro Ortiz, uno de los creadores del bochol, vehículo decorado con la técnica de aplicación de Shakira, un homenaje al realizador nayarita Nicolás Echevarría, ganador de la medalla de Bellas Artes 2017 y el homenaje nacional al actor Alonso Echanove, además del Premio Nacional de Poesía Amado Nervo, los premios estatales en Artes Visuales 2018 y un foro dedicado a los más pequeños. Y finalmente tenemos también como evento local sobresaliente el foro de niños y niñas por la cultura, que es básicamente un encuentro entre 10 niños que han destacado actividades académicas, artísticas, deportivas en el Estado y que vamos a tener como una especie de mesa de debate entre ellos en la cual van a discutir temas de cultura, sobre todo el tema de los pueblos originarios y cómo ellos ven su opinión acerca o su visión acerca de ellos. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que tuvimos una excelente selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. Anoten. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10 y media de la mañana en Interpaz. A las 9 de la noche sintonicen EduBite con mi compañero Enrique Lascano que nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Pony Moctezuma y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente inicio de semana.